Estamos de regreso y en la línea telefónica le agradezco mucho la disposición a tomar esta llamada al licenciado Guillermo Romero Pacheco, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable en el Gobierno de Guanajuato. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Asunto. Mucho gusto saludarte. Igual a toda tu teleovina. Pues bueno, Guillermo, muy importante conocer tu punto de vista, lo que está pasando en la Secretaría de Desarrollo Económico, saber si esta es una situación especial, inédita, o también estás buscando y revisando el resto de los programas por si estuviera repetición de situaciones como la que se presentó con Jorge Raúl Gutiérrez, se llama, ¿verdad? Romero, perdón. Ortega. Ortega. Sí, Ortega Gutiérrez. Sí, mira, efectivamente nosotros, como lo he comentado desde el primer momento, esta persona, y ustedes lo han referenciado bien, como director tenía 11 años en esa dirección. Son direcciones en las diferentes industrias o sectores industriales por la variedad que tenemos en Guanajuato. Él, en la parte jerárquica o en la parte administrativa, tenía un director general de cadenas, que es el director de todos estos clústeres o directores de sector, y luego la Subsecretaría de Desarrollo para las MISTIMES. Nosotros, esta persona presenta la renuncia y el día 2 de agosto, como lo referencié, a través del subsecretario recibo una, pues una queja, un oficio de un empresario, el cual, pues nosotros, como tenemos atribución, fuimos a la Secretaría de Redicción de Cuentas, Transparencia y Redicción de Cuentas, a asentar esta denuncia. De inmediato empieza esta investigación, Arnoldo, y bueno, después, la siguiente actividad es la reunión que tengo, o que tuve, con ocho empresarios de los afectados, y que estuvieron coordinados, tú el mismo día lo tuviste en tu programa, al licenciado Grijalva, donde él nos menciona que hay 35 personas, ahí nada más asistieron, bueno, con tu servidor, ocho, y sí, ellos hacen la referencia de, que tienen ahí, pues pruebas, documentales, pagarés, comentaron, y bueno, fue la invitación a que lo denunciaran, Arnoldo. Desde luego, este es un tema un poquito controversial, lo de la denuncia, como son los afectados en cuanto a haber dispuesto este pillo de recursos de ellos, pues de esa manera tiene que haber esta denuncia. Nosotros, de cualquier manera, hemos pedido que si hay forma... Memo, déjame preguntarte unos datos técnicos, ¿no? Sí. El aparente uso de recursos, han dicho que era federal, que provenía del INADEM, que no tiene que ver con la Secretaría de Desarrollo Económico y los programas estatales, ¿es así? Es así, mira, es que hay un programa estratégico, Arnoldo, que tiene que ver con programas que son apoyados federalmente y que solamente la Secretaría muchas veces tiene que dar, ahora sí que el visto bueno, que entran dentro de la Estrategia del Desarrollo. Y hay otros programas donde sí hay reciprocidad, pero estos programas que él manejaba simplemente los manejaba en forma directa. Desde que se constituyó el INADEM, puede apoyar directamente empresas, inclusive no lo informa a las Secretarías de Desarrollo Económico en el país. Y efectivamente esta persona, todas las gestiones, hasta ahorita que yo tengo conocimiento, eran hacia el INADEM y él manejaba tener gente muy bien relacionada en México o metida, digamos, no sé si en este instituto o en la Secretaría de Economía, y esa es una parte que seguramente llevará a la investigación. ¿Pero él lo hacía como funcionario del gobierno del Estado o asumía un poco el rol de gestor externo? Digo, porque la investidura es importante, ¿no? ¿Era parte de su trabajo hacer este tipo de contactos con empresarios y ofrecer este tipo de fondos? Mira, él, bueno, desde luego estaba como director y eso no podía quitárselo. Y es una alta responsabilidad y eso, pues por lo menos éticamente está mal, o que se dedicara a ser funcionario como debe de ser, o consultor, pero no puede estar haciendo las dos cosas para empezar. En segundo término, abusaba desde luego, digo, se vea a grandes rasgos de esa confianza que le confirieron los empresarios al tener una posición importante dentro de una secretaría en gobierno del Estado. Y por otro lado, ya la forma como él operara, y que si es en efectivo y si no es en efectivo, bueno, pues ahí ya son una serie de elementos que se tendrán que ver en la investigación, Arnoldo, y que, bueno, después lo que todos conocemos, ¿no? La huida de este sujeto y pues el daño. ¿Él tenía algún tipo de supervisión de sus jefes que en algún momento dado pudieran darse cuenta de que estaba dedicado un tiempo a otro tipo de cosas? ¿O reportaba esto en algún tipo de protocolo interno? ¿O no tenía por qué reportarlo? Fíjate, Arnoldo, que aquí como tú bien lo hiciste referencia, como él manejaba, entre comillas, la gestión de fondos federales, pues esto lo manejaba, lo traía seguramente en sus momentos libres o que le robaba al trabajo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, eso no hay una... Hay supervisión directa de su jefe y del subsecretario, debe de haber supervisión en los programas estatales y también en aquellos que tienen participación federal, pero que están perfectamente asentados dentro de la secretaría. Todo esto, si me permites el término, lo estaba manejando él por fuera, entre comillas, como te decía, y por eso no teníamos una notificación de que nos escribiera economía, por ejemplo, oye, está solicitando este recurso, esta empresa o esta otra. Me decía alguien, hay números de folios para gestionar estos créditos. Estos folios son nada más de la Secretaría de Economía Federal. Federales. Arnoldo, los que nosotros tenemos, todos los programas que tenemos federales, junto con los estatales, sí están perfectamente en la secretaría, en una... ¿Esto motivó alarmas, Guillermo, para que ustedes revisaran los programas estatales y ver si están funcionando sin ningún tipo de irregularidad? Los que él manejaba, pues... Yo he pedido una investigación, Arnoldo, y bueno, y el gobernador, desde luego, a fondo, en verdad, a fondo, y a fondo significa revisar toda esta parte... ¿Es la que te refieres a la de transparencia? Sí, no, al área de transparencia, pero también... ¿También tu área internamente puede hacerlo? Mira, todo aquello que arroje las denuncias penales, ya hay dos, como lo mencionó el procurador, y todo eso que arroje, y hay elementos que vayan a fondo. En este momento es lo que pedimos... ¿Amerita revisar cómo funcionan este tipo de apoyos en general para evitar esta especie de áreas de oportunidad a un funcionario deshonesto? Sí, yo te digo que sí, porque te voy a comentar una situación. El INADEM, desde que se creó, y tú nos has escuchado, las reglas cada año, Arnoldo, se están cambiando de una forma complicadísima. Mira, por poner un ejemplo, hay un sistema de evaluación de los proyectos donde la participación del Estado es menor, no tiene el peso, la ponderación la tiene la federación. Entonces, este tipo de reglas tan complicadas, también, digo, no es una excusa, pero también es una explicación de que muchas veces... Y acudir a gestores. Permite que haya gestores por todos lados de... Los conocíamos antes como coyotes, Memo. Pues exactamente, sí, y estamos absolutamente en contra, Arnoldo. Tú me conoces, siempre he condenado estas acciones, yo teniendo las pruebas, pues vamos encima, ¿no? Déjame hacer otra pregunta. ¿Ya hablaste con las autoridades, tus pares en INADEM, en Secretaría de Economía, para tener comunicación de lo que está pasando? Sí, hablé con el delegado Alberto Bello, con otras personas acá de la Secretaría. Estamos hablando con los empresarios también, que es muy importante. Y estamos en esta apertura y ten la seguridad que cualquier información adicional, pues la estaremos dando. Ahorita hay que esperar un poquito los resultados de la investigación. Muy bien. Bueno, pues eso nos hace que estemos en contacto, Memo, para que nos informes los adelantos, ¿no? ¿Ya Transparencia inició su investigación en tu área? Sí, también Transparencia, y desde luego las 12 que tiene Procuraduría también. Yo tengo una versión que me dicen, y no quiero revelar mi fuente, que esto brincó antes, que hubo de alguna manera avisos de que podía estar ocurriendo, de que a ti se te comunicó que había, no pruebas, pero indicios de que podía estar habiendo un mal manejo de los fondos desde principios de año. No, no, en absoluto, Arnoldo. ¿No tenías, te sorprendió como a todos? Sí, como a todos, pero déjame decirte una cosa. Cuando cualquier ciudadano, cualquier empresario, me da una queja de inmediato, le digo, preséntame la prueba documental, yo actúo de inmediato, de inmediato. Muy bien, bueno, y eso queda abierto para cualquier cosa que ocurra en el futuro. Cualquier cosa yo estoy abierto. Si no tienen confianza de dárselo a otra persona, tu servidor lo recibe y adelante, por favor. Pues te agradezco mucho que nos aclares esto, que ampliemos la información sobre lo que está ocurriendo y, bueno, más relevante aún, porque este es un gobierno que entra en su recta final y creo que no debe dejar ningún cabo suelto, ¿no, Guillermo? Así es, yo coincido contigo absolutamente, Juan. Estaremos en contacto y te agradezco mucho. Muchas gracias, saludos. Buenas tardes. Bueno, pues trataremos de hablar con el delegado de la Secretaría de Economía, porque también cae en esta área, si se tratan de fondos federales, los que eran prometidos, porque nunca llegaron, a estos empresarios que entregaron dinero por anticipado para las gestiones.